hola yo soy Dara y bueno en este vídeo vamos a reaccionar a una nueva cantante para nosotros para nuestro canal pero que fue muy muy pedida especialmente en el vídeo de Aetana, de Aetana con Sastian Yatra ya que es una chica que también viene de operación triunfo como Aetana y operación triunfo de este año además así que exacto exacto de este año que la pobre estuvimos leyendo en la descripción del vídeo que aparentemente esa operación triunfo tuvo que parar más o menos como que la producción y eso fue todo como un reenredo gracias a por culpa del virus pero pero ella ella como que bueno no importa voy a hacer esta canción entonces sí 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 no sí estuvimos leyendo exacto que ella escribió esta canción durante el virus que prácticamente está grabada de por ella misma se tiene ayuda de después de un par de lugares de por un productor de música que es bien famoso creo que Raúl Refere pero que la mayoría de todo es como que fue bien como casero por así decirlo sí qué chévere qué emoción igual porque también es alguien que está comenzando su carrera y me llama mucho la atención que ella ha tenido como esa iniciativa de lanzarse aventurarse grabarse ella misma y buscar quién le produjera después la canción ¿no? es súper chévere exacto sí ese tipo de iniciativa es súper chévere y bueno claramente le está yendo bastante bien porque bueno porque fue muy muy pedida y tiene bastantes views el vídeo y pero nada no sabemos más nada de ello la verdad no sabemos qué tipo de música canta ni nada de eso entonces estamos emocionados sí a ver cómo es y si les gustan vídeos reacciones a vídeos musicales nosotros nos hacemos ese tipo de vídeos toda la semana así que si les gusta este vídeo por favor suscríbanse y denle like así es también si quieren nos pueden apoyar en Patreon que tiene unos beneficios ahí también dejamos el link en la cajita de descripción ok vamos a ver el vídeo en 1,2,3 y no 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 Ay, qué buen concepto que tengas esta gente hablándole. Sí, me encanta. Es interesante el video, creo que no hemos visto nada así. No, nunca. Y es como tratando de siempre tener nuestra atención. Y ella está desesperada de que no dejemos de pensar en ella. Sí. Sí. Cada vez me has tenido las mismas que me dejaste guía. Me deja rota, no me provocas. Me deja rota. Me puso súper triste. Se me puso toda la piel de gallina. Me deja rota, no me deja rota. No me deja rota. Me deja rota. esa última toma me pareció súper poderosa sí, estaba muy bonita que se haya quedado ahí tanto tiempo de verdad que que la emoción que me estaba trayendo y que se notara que estuviera respirando porque es como que se siente que por fin puede respirar mejor no, de verdad que me me impresionó muchísimo sí me gustó mucho su voz que es bien dulce y como frágil quizás a lo mejor era también adrede para esta canción por lo que decía y eso que me parece que va perfecto y la voz me recordó mucho a a Birdie también, ella es una cantante inglesa me gustan mucho ese tipo de voces y me gustó también mucho el tipo de la canción o sea, de verdad que siento que no es como algo que estamos viendo tan común hoy en día a ver, me recuerda mucho a como Birdie, Lorde y ese tipo de cantantes más como inglesas y me gustó como ese vibe también me encantó el video de verdad que estuvo muy muy cool sí, de verdad que también me gustó muchísimo su voz lo dulce que es lo vulnerable y frágil como tú dijiste, me gustó esa palabra que sea frágil sí porque wow, de verdad que simplemente transmitió tanto solamente mover la cámara de un lado al otro lado sí pero que la cara de todo el mundo yo al principio pensé que tal vez toda esa gente alrededor de ella era más como que la conciencia de ella que también estaba como que hablándole a ella misma de las cosas pero después tienes razón o sea, después era como que más desesperante o sea, que están desesperados en que en pelear por quien tuviera la atención de los otros que es la persona con quien ella estaba hablando de que la manteníamos rota y que ella seguía ahí al final cuando seguía diciendo que ella seguía ahí yo estoy aquí, yo estoy aquí Dios mío este o sea, que significa que no se va pero pero que por fin dijo lo que ella estaba pensando y tuvo como que un alivio sí, sí al final de todo me encantó es que me encantó esa última toma de ella simplemente respirando sí, de verdad que el video estuvo precioso estoy bien artístico me gusta también eso y que yo siento que puede ser hasta una decisión arriesgada por decirlo de alguna forma de que tu primer single o sencillo allá afuera después de este programa pues sea como esto que es tan distinto a todo lo que estamos viendo y que todo lo que consideraríamos hoy en día como algo como súper comercial y que instantáneamente va a pegar por decirlo así pero de verdad que siento que tiene demasiado valor la fragilidad de la canción lo frágil de la canción el video lo artístico todo lo que hay detrás de eso de verdad que me encantó totalmente acuerdo de verdad que bonito este y saber que exacto que le hizo esta canción ahorita en estos momentos que todo el mundo está tan como un poco más en bajo de bajo de ánimo exacto que me parece que que también como que rozona más sí, va a conectar con un montón de personas sin duda y bueno esta fue nuestra reacción a la canción de Anahu de Rota espero que si os haya gustado nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook también en Patreon como siempre en la cajita de descripción no se olviden de darle like a este video y suscribirse chao bye